Un poema dedicado a Karina Gelinek Una mujer de carne y piel No es una plaza el paisaje y tampoco hay árboles haciendo sombra ni pájaros cantando su alegría de Buenos Aires Es una mujer que tiene el corazón de quien sabe amar y el alma de quien también puede llorar cuando es engañada Pero en la noche teñida de luna y sombra Ella es lo mejor del día desde cada parte de su cuerpo Y relucen bajo el brillo iluminoso de las lámparas y no necesita amar para eso ni tampoco llorar Es más que eso y todo lo demás Es una mujer de carne y piel que se puede admirar Igual que al obelisco en una tarde de niebla Aunque sean las nubes las que mandan Como un aura del sol que vendrá